Durante el pasado Gran Premio de Estados Unidos surgieron algunas discusiones alrededor de la suspensión trasera del Mercedes W12. Por la manera en que se comprimen las rectas, los alemanes están deteniendo el flujo de aire que pasa por el difusor para así ganar velocidad punta. Esto ha generado varios comentarios y aunque hubo una petición por parte de Red Bull a la FIA, los mismos austríacos cerraron el tema afirmando que la suspensión de sus rivales es legal. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar el truco de Mercedes con la suspensión trasera y que se dice al respecto. En la primera parte de la temporada 2021 de F1, Red Bull pareció tener un mejor rendimiento en recta que Mercedes. Conforme pasaron las fechas, los alemanes recuperaron terreno en este apartado, a tal punto que en las últimas carreras han marcado la pauta en cuanto a velocidad punta se refiere. Han habido un montón de teorías que se han relacionado con la unidad de potencia, pero tras la ronda en Turquía surgió una enfocada a la suspensión que complementaría la respuesta sobre la mejora de Mercedes. Las imágenes a bordo del Mercedes W2 en Estambul dejaron en evidencia el trabajo que está haciendo la suspensión trasera. Lo que más llamó la atención fue la manera tan radical en que esta baja la parte de atrás cuando va por la recta. Las fuerzas verticales que actúan sobre los autos a altas velocidades empujan la parte trasera hacia el piso, por lo que es normal ver que la suspensión de un F1 se comprima o se extienda. Sin embargo, si lo comparamos con la de otros coches, en el caso de Mercedes es más extremo. Lo que consiguen al comprimir tanto la parte trasera hacia el piso es que el flujo de aire que alimenta el difusor se detenga. En cuanto el difusor se acerca al suelo, ese aire no puede moverse tan rápido y por consiguiente se pierde carga aerodinámica, pero también se pierde resistencia al avance. Es decir, el monoplaza no tiene tanto drag y gana velocidad punta. Cuando llega la frenada, la parte trasera retorna a su altura y el flujo de aire vuelve a pasar a la velocidad necesaria para alimentar el difusor y producir la carga aerodinámica para hacer la curva. A partir de la geometría de la suspensión y su configuración, este efecto se puede intensificar en búsqueda de ganancias de velocidad, y es lo que han trabajado los equipos durante años. En el caso de Mercedes, al manejar un concepto de low rake pueden sacar mayor provecho de ello, ya que al tener la cola del auto más cerca del piso, les es más fácil bajarlo para detener el flujo de aire. No hay una claridad sobre el comportamiento de la suspensión en cuanto no tenemos la manera de verla por dentro. Sin embargo, Gary Anderson, experto de la F1, dio una explicación que revelaría qué es lo que hace Mercedes. La suspensión trasera tiene un resorte al costado izquierdo, otro al costado derecho y uno en el centro. Por ejemplo, cuando hay una curva hacia la derecha, el lado izquierdo se comprime y el derecho se extiende. Cuando están en línea recta, por la carga aplicada, ambos resortes se comprimen y eso es lo que hace que la parte trasera se acerque al suelo. Ahí es donde Mercedes está sacando provecho. Lo que estarían haciendo los alemanes es jugar con la geometría de los enlaces para aprovechar esa carga. En cuanto la fuerza vertical aumenta, en vez de todos comprimir con la misma relación, uno de los enlaces pasa sobre el centro. De esta manera, ese resorte que está en el medio tendrá una tasa de compresión menor y por consiguiente la parte trasera caerá más rápido, que es lo que se aprecia en las imágenes. Ahí es donde bloquean el flujo de aire que pasa por el difusor y de esa manera aumenta la velocidad punta ya que hay menor resistencia al avance, lo que además les permite utilizar un alerón trasero con mayor carga sin penalizar rendimiento en recta. En cuanto la velocidad disminuye, los resortes se descomprimen y la parte trasera se vuelve a elevar. Pero ojo, el atascar el aire del difusor tiene sus riesgos ya que necesitan que este vuelva a fluir en cuanto el auto llegue a la curva o perderán carga aerodinámica, por lo que Mercedes identifica la geometría del enlace según el tipo de circuito para evitar que este colapse en algún sector. Así que no genera el mismo beneficio en todos los escenarios. El objetivo principal del funcionamiento del sistema de la suspensión y sus resortes no es aerodinámico. Simplemente en este caso también actúa como un sistema mecánico que por su geometría y características genera dicho efecto. Pero como tal no es una suspensión activa ni que depende un elemento hidráulico o electrónico para generar un beneficio. Todo está en el comportamiento de los resortes que a determinada fuerza vertical hacen que la parte de atrás se comprima aún más. Y según el reglamento no hay nada ilegal con ello ya que ejerce de forma mecánica y el sistema funciona como respuesta a una carga. Por otro lado la suspensión de Mercedes es la misma utilizada en 2020. Debido a la congelación de componentes esta pieza fue homologada la temporada pasada y no han hecho cambios sobre ella durante un año. Por lo que Mercedes está trabajando a partir de la geometría pero sobre la misma base. Todo lo que hacen los ingenieros es en torno a la configuración de la suspensión. La FIA la aprobó tiempo atrás y confirmaron su legalidad. A pesar de haber realizado una petición para que examinaran la suspensión de sus rivales, Christian Horner cerró el tema y ratificó que no habrá protesta. El director de Red Bull afirmó que no creen que sea ilegal y que tras lo visto en Austin consideran es algo que es efectivo dependiendo el tipo de circuito. Esto fue lo que dijo. No creemos que sea ilegal. Es algo que se ha utilizado históricamente. Lo hemos visto con ellos en el pasado. Pero obviamente lo que vimos en Turquía fue una versión bastante extrema que ese circuito parecía permitir. Nunca hemos dicho que no creamos que sea legal por lo tanto no habrá razón para protestar. Tendrá una mayor influencia en unas pistas que en otras. Tuvo un efecto reducido en los Estados Unidos pero en algún lugar como Gida por ejemplo podría ser bastante poderoso. La suspensión de Mercedes puede jugar un papel determinante en cuanto por la configuración utilizada en las últimas carreras estarían sacando provecho adicional de ella para las rectas. En un mundial tan apretado como este cualquier detalle cuenta. ¿Ustedes qué opinan del truco de los alemanes? Dejen sus comentarios. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.